Por primera vez un boliviano se consagra como campeón mundial de racquetbol, título y orgullo para Bolivia, que trae entre sus manos el mejor atleta del país, Conrado Moscoso, quien en una saga de victorias contra la elite mundial, fue escalando hasta la cima en San Luis Potosí de México, para enfrentarse y ganar a la leyenda norteamericana, Rocky Carson. Naciendo así un nuevo titán del racquetbol mundial, una leyenda para el país, y una inspiración para los jóvenes atletas de Bolivia, verdaderamente algo histórico.